Hola amigos, soy Tiago. ¿Se acuerdan del Cominola? Canta muchas canciones, vamos a oírlo. Si les ha gustado el video, suscríbanse al canal de Cominola y píganlo de correo, ¿ok? Y pidan donde, y pueden pedirlo de correo así. Y, 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 veamos cómo está el clima. Está muy lluvioso. Muy lluvioso. Muy, muy lluvioso. ¡Adiós!